Le llevó varios años salir a la luz con este libro, Estela Maris Folguerá, lo que ella manda. Recordamos el momento de la presentación que se realizó en el salón Siete Puntas. Lo que ella manda es un libro de textos, la mayoría de ellos ficcionales, hay 21 textos, los otros son reflexiones del momento en que la escritora se encuentra frente a la página en blanco, que espero se convierta en quienes se acerquen a él, para quienes se acerquen a él, en un buen compañero. Lleva un tiempo de elaboración este libro, tiene un tiempo de elaboración. El proyecto de este libro tiene 10 años, espero que los próximos se cocinen a un hervor un poco más rápido. ¿Cuál es tu estilo literario, Estela Maris? Ah no, eso yo no sé, eso hay que preguntarle a María Irín que va a presentar el libro. Yo escribo, escribo la historia, cuento la historia que se me ocurrió en ese momento, la historia que mis personajes me van dictando, a veces la historia comienza de una manera que uno cree que va a seguir un derrotero y algún personaje crece más de lo debido y el derrotero cambia. No se da de un modo demasiado frecuente en un cuento que es más controlable por la longitud, pero se da. Y yo creo que escribo como hablo, que ese es mi estilo. ¿Qué te inspira o qué ha inspirado cada uno de estos cuentos? A veces una palabra, a veces una escena que uno ve, a veces algo que le cuentan, que uno dice ahí hay un cuento, entonces después uno le agrega de sí lo que faltaba para que el cuento se rematara bien o lo que fuere. A veces una frase que uno lee, muchas cosas disparan. Y a veces te sentás pensando en hacer un ejercicio, porque es como escribir, es un trabajo de todos los días, y a veces son ejercicios totalmente desechables y sale un buen cuento. Estás dedicado a dos personajes muy especiales. Estás dedicado a las dos seres que me acompañaron a lo largo de este proceso, que más me acompañaron, no son los únicos que me acompañaron, pero como yo soy insomne y escribo casi siempre de madrugada, que es la hora en que hay mucho silencio y mucha calma en la casa, las que me acompañan son las perras. Y a lo largo de este proceso de 10 años que llevó el embarazo de este libro, hubo dos perras en mi vida, Doña Flor y Ainhoa. Y está dedicada a mis compañeras, a Doña Flor y Ainhoa. ¿En qué influyó el taller de arte, de literatura, perdón? El taller de literatura que coordinaba Maya Irín, al que yo concurrí originalmente durante 5 o 6 años, y ahora he vuelto a otro taller también coordinado por Maya Irín, lo que a mí me dio fue, primero que nada, las herramientas para hacer escritura, para dejar de ser una persona que escribe relativamente bien o razonablemente bien, a pasar a ser una persona comprometida con una buena escritura, con lograr una buena escritura, trabajo que no se termina nunca, trabajo en el que uno está siempre y en el que siempre está aprendiendo. Me dio la capacidad de tolerar la crítica como un aprendizaje y me dio el coraje de ser leída por los demás. Felicitaciones y éxitos. Muchas gracias y gracias por estar aquí.